El Coyote Vamos mi vida, vamos Vamos, vamos Primera vuelta Vamos, vamos Estaba esperando a ver si me he cansado Vamos Vamos ¿Qué pasó? Vamos 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. con un plato de cuarenta es una locura esto a mí me tocó una vuelta más un poco de cuarenta es una locura No, no, no. 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 No, no.